Como antesala los premios Oscar, uno de los reconocimientos más importantes para los actores de cine y televisión son los Screen Actors Guild Awards, otorgados por el Sindicato de Actores de Estados Unidos, reuniendo a los más talentosos actores y actrices de las exitosas series de televisión, así como las mejores películas desde el año pasado, incluyendo a muchos nominados al Oscar. Leonardo DiCaprio, Helen Mirren, Nicole Kidman y muchas estrellas de la lista A de Hollywood llegaron a la alfombra roja de los premios SAC. Muy, muy emocionado de estar aquí. Fue hermoso estar listo. Encantador el compartir la limosina. Precioso llegar a la alfombra roja juntos. Para los premios de cine, el ganador de un globo de oro por The Revenant, Leonardo DiCaprio, fue honrado por su sobresaliente desempeño en el rol como actor masculino en papeles principales. Para los actores jóvenes por ahí, los animo a ver la historia del cine. Conforme la historia del cine se desarrolla, nos damos cuenta de que todos nos apoyamos en los hombros de gigantes. Así que quiero dar las gracias a todos aquellos actores del pasado que me han inspirado, y a todos esos actores que están en esta sala. Eso significa mucho para mí. Muchas gracias. Viola Davis recibió el premio como Mejor Actriz por la película Room. Protagonizada por Michael Keaton y Mark Ruffalo, la película Spotlight ganó el premio al Mejor elenco de la película por su destacada actuación. Muchas gracias. Todo se reduce a dos cosas. Existe lo justo y lo injusto. Yo siempre voy a votar a favor de lo justo. Siempre voy a votar por los buenos. Gracias por esto. Esto significa mucho. La última temporada de Downtown Navy fue galardonada por su excepcional rendimiento, llevándose el premio como Mejor Seria Dramática de Televisión. Todo el mundo en esta sala sabe que la actuación es una colaboración, y este elenco es lo mejor que se puedan imaginar. Kevin Spacey de House of Cards y Viola Davis de How to Get Away with Murder recibieron los premios a la mejor actuación en el género masculino y femenino, respectivamente. Tengo que agradecer obviamente a este elenco que está aquí, un extraordinario grupo de actores que se han unido y vienen a trabajar todos los días. Para la serie de comedia de televisión, Orange is the New Black hizo lo propio al llevarse el premio. Uso Abuda de este espectáculo y Jeffrey Tambor de Transparent ganaron los premios a Mejor Actriz y Mejor Actor respectivamente. El premio mayor lo obtuvo en primera plana. La película de Tom McCarthy, que trata acerca de la investigación del equipo Spotlight del diario Boston Globe, que descubrió una red de pedofilia de sacerdotes en Boston. Con información de la oficina en Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua.